Jorge Girbrand, ¿por qué en Mendoza no se habla de transmisión comunitaria aún? A ver, básicamente porque no se cumplen todavía los parámetros estandarizados a nivel epidemiológico para que ese concepto se pueda confirmar. Esto es una cuestión de días, horas, menos de semanas, calculan, porque va a haber transmisión comunitaria del Ministerio de Salud, la misma ministra lo reconoce, esto va a ocurrir. Entonces, indefectiblemente en algún momento vamos a tener transmisión comunitaria, pero no la podemos declarar antes si no tenemos la cantidad de evidencia científica para poder hacerlo. No es un capricho. Al contrario, creen que muchos mendocinos relajaron sus medidas preventivas, no cumplen los protocolos como lo hacían al principio, y bajaron la guardia y que si se decretara la transmisión comunitaria, ahí tendrían un poquito más de temor, de miedo y de cuidado y volverían a subir la guardia. Lo harían únicamente por ese motivo, pero como no tienen los casos ya específicos para poder decir acá hay circulación viral y ya no podemos tener al menos hipótesis fuertes sobre cómo se contagió una persona, no lo van a hacer. Pero, insisto, es cuestión de momentos nada más. Y no va a pasar nada, no va a salir de mucho. De todos modos, Jorge, disculpame que te interrumpa, la condición sanitaria cambia. O sea, está bien, es una cuestión que puede ocurrir, de hecho muchos consideran que indefectiblemente ocurrirá, porque estamos tal vez muy lejos de ese pico de contagios, luego que se produce el pico comienza el amesetamiento para luego el descenso, ¿verdad? Esto ha pasado en otros países, en otras latitudes, en otro hemisferio. Pero lo concreto y lo real es que entramos a otra instancia de la pandemia. Siempre y cuando se tenga la posibilidad de seguir ese nexo y las autoridades sanitarias y el personal sanitario correr para hacer el escudamiento de ese caso y de todos los posibles contactos estrechos, indudablemente estaremos en mejores condiciones que aquellos cuando ya el sistema está tan sobreexigido que ya no se sabe por dónde vino el contagio, en donde se libera esa situación y se pasa a otra instancia, en donde los chequeos y los testeos masivos, algunos o tienen, pasa a ser la clave para enfrentar la pandemia. Bueno, hoy estamos viendo una combinación de eso y cómo es el abordaje epidemiológico que están haciendo las autoridades. Porque por un lado, vamos al caso concreto que mostraron ustedes recién. El de Luján. Por un lado, exactamente, aislaron a todas las personas y allegados del hombre que trabaja en el jumbo de Carrevillea. Pero a la vez empezaron a hacer testeos masivos para medir si hubo circulación viral. Es decir, que ya están trabajando sobre ese punto. ¿Qué puede llegar a pasar después? Bueno, que algunas de las actividades que habíamos recuperado, esas libertades que habíamos recuperado, se empiezan a restringir. ¿A dónde se apunta más? A las reuniones familiares. Ya se restringieron las reuniones entre amigos, reuniones privadas entre amigos. Y el segundo punto puede ser las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque cuando vos te juntás en un restaurante o en un bar, estás mucho más controlado e incluso tenés gente que te exige, o debería ser así, cumplir con ciertas normas y ciertos protocolos. Pero cuando vos te juntás en tu casa, con tu familia, te relajás. Jorge. Si es ahí, ¿dónde se puede dar brotes grandes? Dame un minuto porque la sumo a esta charla a Sofía. Sofía nos va a aportar en el siguiente dato, esto de la duplicación de casos, que puede ser otro argumento a la hora de tomar decisiones. Ya vamos a ir con Damián Glanz sobre lo que va a pasar en la próxima fase en Capital Federal y en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires. Sofía, aportanos por favor ese trabajo que realizaste durante las últimas horas. Porque en esto también, Jorge, como viene diciendo, es fundamental sumar justamente la duplicación de casos, este tiempo del cual hablan todas las autoridades a nivel provincial y nacional. Y en Mendoza, a pesar de lo que se viene dando en este último mes, esta sucesión de casos positivos, como podemos ver en pantalla, hay fechas que nos indican que todavía el tiempo de duplicación de positivos es inferior a 60 días. ¿Qué significa esto? Hoy, 25 de junio, tenemos en Mendoza 144 casos positivos. Para saber cada cuánto se duplica, hay que irse a la mitad. Es decir, serían 72 casos. Concretamente, la fecha que coincide con esa cifra es la del 29 de abril, porque el 29 de abril había 71 casos y ese día se reportaron 3 casos más. Por ende, en esa fecha, se pasó a tener en la provincia 74 positivos. Es decir, que todavía tenemos un changui de 4 días. Exactamente. Por eso que la curva de duplicación no se genera en ese lapso de 60 días por vos mencionado. Jorge, por último, algo más para aportar. Tal cual, tal cual. Tiene que ver con eso. Bueno, un dato más que es importante y que, a ver, no tiene que ver con esto, pero sí con una información oficial del Ministerio de Salud para llevar un poco de tranquilidad en medio de tantos rumores. Mendoza no va a aceptar pacientes chilenos. Eso está completamente descartado. Porque que sí, que no, que hay una propuesta de un diputado. Se habló 10.000 veces. Al ser, la ministra en una charla dijo no vamos a traer pacientes de Chile acá y tampoco va a ir personal médico de Mendoza a colaborar a Buenos Aires. Por favor, aclaren este punto porque eso no va a ocurrir. Bien, gracias. Gracias. Gracias.